En este nuevo video vamos a aprender a editar en el software de Adobe Premiere Pro CS6 Bueno, he dividido estos videos en tres módulos El primer módulo va a ser aprender a editar en Adobe Premiere Pro nivel básico El segundo módulo es aprender a editar en Adobe Premiere Pro nivel intermedio Y el tercer módulo es aprender a editar en Adobe Premiere Pro nivel avanzado En el primer módulo vamos a ver como hacer ediciones de video normales Ediciones de video rápidas de ajustar nuestro video a cierto tamaño de fotogramas Agregarle audio, lo más básico que podemos hacer en este software de edición de video En el segundo módulo vamos a aprender a trabajar con keyframes Vamos a poder trabajar los keyframes de opacidad, los keyframes de efectos y los keyframes de audio Que son muy utilizados en este tipo de edición También vamos a trabajar lo que es el mezclador de audio También vamos a trabajar algunas cosas como interpolación de movimiento Vamos a trabajar combinación de fotogramas Bueno, vamos a hacer otras cosas Y cabe anexar a este módulo que también vamos a trabajar la corrección de color a nivel profesional En el tercer módulo, que es el módulo avanzado Vamos a trabajar conexiones con el software de Adobe After Effects Vamos a trabajar también con la eliminación de ruido desde Premiere Pro Enviando nuestra pista de audio al Adobe Audition CS6 Vamos a ver también a trabajar con algunas capas de movimiento para mandarlas al Adobe Photoshop Vamos a trabajar toda la nueva interfaz del Adobe Premiere Pro CS6 Bueno, entonces comencemos con el primer módulo El módulo nivel principiante Bueno, tenemos acá donde dice proyecto y tuto Tuto es el nombre de mi proyecto Al momento que yo doy doble clic Se me abre la pestaña para importar Otro atajo es control y Para ingresar A la ventana de importación de archivos Voy a importar este Que es un video Y este Que es un audio Podemos seleccionar los dos Con el puntero Podemos dar clic en uno Y control Y clic en el otro Para mandar los archivos que deseamos Vamos a darle clic en abrir Y ahí me empezará a importar los archivos Ahí se demorará un poquito Pero listo, ya está Aquí, como podemos ver Tenemos El audio Y una pequeña previsualización De lo que trata El videoclip que hemos importado Como podemos darnos cuenta Si tomamos acá Aquí podemos ver La previsualización Una mini previsualización De nuestro archivo Ok Vamos a aprender a editar Rápidamente Si necesitamos subir Digamos un video a youtube O cualquier cosa Para solamente agregarle audio Y todo esto Vamos a hacerlo de una manera Muy fácil Vamos a dar doble clic Al videoclip Si queremos Obviamente Si queremos solamente Arrastrar el audio Ya sea el audio O el video En mi caso Solamente quiero Arrastrar el audio Entonces yo recomiendo Dar doble clic O también lo podemos Arrastrar a la línea de tiempo Pero no se los aconsejo Porque Bueno Va a ser un poquito Más tedioso Y bueno Sigan solamente Lo que les explico Acá Ya estando en el origen Esta es la ventana de origen Tenemos nuestro archivo acá Entonces si yo quiero insertar El solo audio Cliquemos acá Como voy a insertar El solo video Voy a dar clic acá Y lo arrastro Si quiero el video completo Solamente doy clic acá Y lo arrastro Entonces vamos a seleccionar La sola cinta Que es el solo video Y lo mandamos A nuestra secuencia Ok Con esto Acá podemos alargar Nuestro videoclip Entonces aquí ya tenemos Nuestro video insertado Voy a insertar La canción Simplemente Esto solamente La arrastramos A nuestra línea de tiempo Ya estando ahí Ya tenemos Editado prácticamente Nuestro video Si queremos Digamos que Yo al momento De mover esta Esta línea De arriba La línea de video De la línea de tiempo Y que se mueva Conforme a la de abajo Simplemente Establecemos En donde queremos Hacer esto Y si ya lo queremos Ahí Seleccionamos los dos Damos clic derecho Y le vamos a dar Vincular Ahora El movimiento Que tenga este Lo va a tener ese Si nos podemos dar cuenta Yo arrastro Y se arrastrarán Las dos al tiempo Esto es Para no perder El audio Que está sincronizado Con nuestro video Ok Bueno También podemos Aquí Vamos a ver También Si damos clic derecho Aquí hay una opción Donde dice Ganancia de audio Aquí podemos aumentar O disminuir el audio Ya sea Si nuestro video Carece de audio O si nuestro video Le sobra audio Vamos a entrar A esta parte Y donde dice Definir ganancia Le damos a dar clic Y ahí Aumentamos los decibeles Yo les recomiendo Aumentar de 5 en 5 Hasta que obtengan Los decibeles apropiados O Ya sea al contrario Disminuirle de 5 en 5 Hasta que obtengan Los decibeles apropiados Empezando ahí Podemos Previsualizar Ya nuestro video Si damos enter La teca intro Va a empezar a cargar Pero como Esta barra Está en amarillo Dice que ya hay Una previsualización De nuestro videoclip Entonces No hay necesidad De dar enter Solamente espacio Y ahí se pueden dar cuenta Excelente Entonces Si Digamos que yo aquí Quiero colocar Al inicio Primero Un título Entonces Hay una forma Que es la más fácil Y esta se las voy a enseñar Nos vamos aquí A esta pestaña de título Vamos a nuevo Y vamos a darle clic Donde dice Imagen fija predeterminada Aquí vamos a ingresar El título Voy a dejar un título De base Aquí escribimos el nombre No importa Y estando aquí Dentro de esta interfaz Vamos a escribir El nombre Que queremos Del título Entonces yo voy a colocar Mi nuevo video Ok Ya teniendo esto Podemos dar clic En la herramienta de selección Y damos clic En cualquier estilo Dando clic Primero acá En cualquier estilo De fuente Ya sea cualquiera De esta Yo voy a dejar Esta Colocamos en el centro Si queremos Al gusto de ustedes Y aquí tenemos Para el tamaño Tenemos también aquí Para el anchor Y aquí para Lo alto Aquí la opacidad La que le llamamos Opacidad Para bajar O aumentarla Yo les aconsejo Dejarlo todo esto Bueno solamente Digamos acá Que le queremos Cambiar el color Yo voy a Dejarlo rojo Bueno Vamos a dejarlo rojo Listo Y cerramos No hay necesidad De guardar Ni nada Cerramos Y aquí Se nos crea Una nueva ventana Esta micro ventana Es una previsualización De nuestro título Entonces Si yo lo quiero Arrastrar al inicio Pero ojo Si yo lo arrastro Esto me va a reemplazar Un pedazo del video Entonces Yo no quiero eso Si yo lo quiero Es meter al inicio Entonces movemos esto Y colocamos acá Ahora si arrastramos Y colocamos Y listo Una de las ventajas De Premiere Pro Ya se hace C4 en adelante Es que si nosotros Llevamos nuestro clip Al otro Nos aparecerá Una V acá Que dice Que llegamos al tope Con el otro fotograma Y estos se unen Entonces esto Nos va a ayudar demasiado Bueno Vamos a previsualizar Como va quedando Ahí está corriendo El video Y ahí empieza Pero bueno Si yo no quiero así Yo quiero que empiece Con el audio Desde el inicio Vamos a desvincular La pista de audio Con el video Vamos a dar click Derecho Y desvincular Ahora podemos seleccionar Nuestra pista A gusto Y esta Ya está separada De nuestro videoclip Entonces vamos a meterla Hasta el fondo Vamos a dejarla acá Vamos a dejarla al inicio Y si pueden ver Ahí ya está bien colocada Y si queremos cerrarla acá Eliminarla con esto Solamente arrastramos esto Y la llevamos Y cuando nos salga eso V Soltamos Después seleccionamos Estas dos Clic derecho Y vincular Ahora podemos darle Una previsualización Ok Ya podemos verificar Que ya está empezando A tomar forma Digamos que Otra cosa Que uno a veces Necesita Es que Bueno Estoy acá Y quiero cortar Acá este video Porque necesito Colocar otro título Entonces Vamos a darle C Que es la herramienta De cortar Y aquí podemos Cortar Tanto el audio Como La tira De imágenes De video Vamos a dar click En donde vamos a cortar Yo les aconsejo Que siempre nos ubiquemos En el frame Donde vamos a cortar Y hagamos un poco De zoom Y ahí colocamos La tijera O la Es como el diseño De una minora La colocamos En la línea roja Y damos click Y ahí como pueden ver Se nos ha cortado El audio Y el video Cuando los archivos No están Cuando los archivos No están Lo que habíamos dicho De vinculados No hay necesidad De cortar Las dos Solamente Cortamos La que necesitamos Pero en este momento Como están vinculados Entonces se nos cortarán Los dos al tiempo Esto es Para ahorrarnos Trabajo Bueno Entonces digamos Que yo quiero colocar Otro título Entonces Aquí iría El otro título Solamente Arrastremos el mismo Acá Pero como pueden darse cuenta Aquí Tenemos que meterlo Y disminuirlo Y meterlo acá Ok Y ahí podemos previsualizar Pero se nos acaba el audio Entonces Ya sabemos que hay que Desvincular el video Y arrastrar A la línea de tiempo Bueno Entonces Ahí ya debe estar diferente Vamos a previsualizar Ok Si yo quiero entonces Que aparezca Este letrero Dentro de mi video Solamente Vamos a arrastrarlo A la parte Donde la queramos Pero en la línea De tiempo Dos O sea Esta Ya que Como nuestro fondo Es negro Eso solamente Va a ser reemplazado Y va a quedar El contenido Del otro color No el contenido negro Y nos podemos dar cuenta Que nuestro video Sigue fluyendo Y sigue trabajando Normalmente Bueno Esta es otra forma Para editar los videos De una manera rápida Aquí podemos Cambiar las etiquetas De color Y todo esto Pero bueno Yo solamente Vamos a aprender Estas cositas Que son básicas Para el momento De la edición De un video Ok Bueno Digamos que Si vamos a Insertar otro Videoclip Simplemente Dar doble clic Acá Buscamos nuestro video Y lo importamos Ya sea Aquí podemos importar Ya sea Formato de video O fotografías Bueno Digamos Que Voy a insertar Un videoclip Déjenme Busco por acá Voy a buscar Un videoclip Que sea más grande Que mi Composición normal Entonces Déjenme un momento Busco por acá Digamos Bueno Voy a colocar Esta Que esta es una escala De 960 Yo recuerdo Cuando grabé este video Y bueno Vamos a meterlo Acá Y digamos Que Aquí va a haber Un problema Ya que Este video Es más grande Que el otro Entonces Para solucionar Este problema Vamos a dar click Acá En el video Que hemos insertado Le vamos a dar click Derecho Y le damos acá Donde dice Escalar A tamaño del fotograma Le damos click Y este Se nos va a convertir Al tamaño Del fotograma Que es Este parece cuadriculado Porque es grado De 1280 Por 960 Entonces Esta va a ser La resolución 960 Y por eso Se ve un poco Cuadrado Y bueno Entonces Esta es una nueva forma Para Ustedes Que a veces Se insertan fotos Vamos a Insertar ahora Una fotografía Vamos a colocar Una fotografía Y vamos a verificar Lo que les estoy diciendo Esperamos un momento A que ahora Ok Y digamos Que voy a insertarla acá Entonces Ahí como pueden ver Está muy grande Aquí solo está enfocando El cielo Entonces vamos a dar click Si no podemos dar click Así Colocamos nuestra barrita Y aumentamos Acá La escala Ya teniendo aquí Podemos seleccionar Le damos click derecho Y le damos Escalar Al tamaño Del fotograma Le damos click Y aquí Se nos ha Regla Se nos acomoda Lo máximo A nuestra escala Del fotograma Pero Se estarán preguntando Que tenemos un problema Acá por los bordes Simplemente Damos click acá Y nos vamos a la parte De control de efectos Vamos a habilitar Este cuadrito Que es el cuadro En movimiento Y Tiramos De la imagen Pero Ojo porque Al momento Que vamos tirando Lo que estamos haciendo Es Aumentando la escala De La posición vertical Y de la posición Horizontal Acuerda Entonces solamente Aquí es buscar Como El lugar En donde la queramos Y digamos Yo la quiero acá Y listo Eso sería todo Bueno Entonces Básicamente Este es como Un introductorio Para Editar en el Adobe Premiere Pro A nivel Principiante Esto es lo Básico Que ustedes pueden aprender Para Trabajar el Adobe Premiere Pro Ahora Digamos que ya tenemos Nuestro videoclip Finalizado Simplemente Dejenme un momento Hago un recorte Para hacer un Para exportar Un videito rápido Vamos a visualizar Esto Digamos Vamos a importar Recuerden que Esta Esta línea Es la línea De exportación Hasta donde yo tenga Esta línea Es donde va a exportar Y desde donde empieza Esta línea Es donde va a empezar A exportar El video Entonces Esta va a ser Mi zona de trabajo Y esto es lo que voy a exportar Para esto Cuando hayamos ya finalizado Nuestro video Y vamos a exportarlo Les aconsejo Que hagan lo siguiente Damos clic En la línea de tiempo Para que todo esto Este en amarillito Nos vamos a archivo Luego nos vamos A donde dice Exportar Nos vamos a la parte Donde dice Exportar medios Damos clic Y esperamos a que Nos cargue la ventana Ya estando dentro De la pestaña De salida Buscamos aquí Donde dice Formato Yo les recomiendo El H264 Ya que es el formato Comprimido De QuickTime Y este nos permite Exportar videos A 1080 A Full HD Nos permite exportar Videos en HD De 720 Con una nitidez Estupenda Y lo bueno Es que el tamaño Es minúsculo Es un tamaño Muy muy pequeño Le damos clic En H264 Y después de esto Miren Acá pueden darse cuenta Tamaño El archivo 6 megas Y solamente Pues obviamente Este tamaño Es muy pequeño Y aquí Ustedes eligen El método A exportar Yo tengo una plantilla Que se llama Rafael Telero FX Y bueno Ese es mi módulo A exportar Y simplemente Se hacen algunos ajustos Pero no varía tanto Después de esto Seleccionamos aquí Donde dice Nombre de la salida Ubicamos en que parte Queremos exportar Y el nombre De nuestro archivo A exportar Luego le damos Guardar Y aquí Se le tildamos Exportar audio Y exportar video Después de esto Acuérdense Que tienen que Estar en Entorno de trabajo Ya que Entorno de trabajo Es toda la línea Amarillita Que les estaba Explicando Luego Vamos a proceder A dar clic Donde dice Exportar Y nuestro Adobe Premiere Pro Va a empezar A codificar Los archivos Muy rápido Este va a empezar A mezclar Tanto el video Como el audio Y los va a empezar A mezclar En el escritorio Como pueden darse cuenta Este es el archivo De video Y este es el archivo De audio Que está compilando Y luego van a pasar A hacer solo un archivo Y los va a fusionar Cabe aclarar Que el Adobe Premiere Pro Al momento de exportar Y al momento de trabajar En su nueva lista Va a crear Archivos .pic Y .cfa Que son los de audio Y video Que son como Los renders Que hacen Y estos son esenciales Digamos Si vamos a hacer Un backup De algún archivo Que se nos ha añado O algún proyecto Y si tenemos esto Esto nos va a facilitar Demasiado Entonces esperamos un momento A que exporte El Adobe Premiere Pro CS6 No lo vean Que se nos ha añado Que se nos hagan ar Encuentro Que se nos hagan Que se nos hagan Y si La vez Y si Ono Encuentro Ok, ya una vez finalizada La parte de exportar el video Podemos proceder a guardar nuestro archivo Vamos a archivo y guardar Luego ya podemos cerrar nuestro Premiere Pro Y como pueden darse cuenta ya fusionó los dos archivos El que teníamos acá de video y el de audio que teníamos acá Y como resultado hemos obtenido este video